El estado de Sao Paulo, el más poblado y afectado por la COVID-19 en Brasil, reabrió este 18 de abril sus iglesias y comercios, después de poco más de un mes de restricciones, pese a que la pandemia se sigue acelerando en el país. Esta reapertura es el comienzo de una desescalada que continuará la tercera semana de abril y que pretende apuntalar la actividad económica y social, interrumpida parcialmente desde el pasado 6 de marzo, en un estado que es el corazón industrial de Brasil y representa el 30% del PIB en el país. Según el plan de reapertura previsto por las autoridades, que está sujeto a evaluaciones permanentes de la situación, todavía se mantendrá un toque de queda nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, y los restaurantes, las peluquerías y los gimnasios seguirán cerrados al menos hasta el próximo 24 de abril. Las estadísticas oficiales dicen que Brasil ya acumula casi 372.000 muertes y unos 14 millones de contagios de COVID-19. La situación se ha agravado en las últimas semanas por la circulación en todo el territorio nacional de unas nuevas y agresivas variantes de coronavirus que han llevado a los hospitales al borde del colapso en medio de una creciente escasez de medicinas y vacunas.